Estado Mayor, José Eras Tomasías Germán, representante de la 25 Zona Militar. Voy a darles unos pormenores acerca de la exposición La Gran Fuerza de México, la cual se va a llevar a cabo aquí en el Centro Expositor del 9 al 30 de agosto, con un horario del 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Y con una posibilidad de poderlo ampliar hasta las 8 de la noche, dependiendo de la afluencia que haya de personal, estará determinado si nos ampliamos hasta las 20 horas. La Gran Fuerza de México se ha establecido en diferentes estados, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Veracruz, y muy recientemente en Querétaro. Hemos tenido gran afluencia, hasta el momento llevamos casi 4 millones de visitantes en esas exposiciones, y seguramente Puebla nos hará la excepción. Estamos estimando una gran afluencia, porque nos va a permitir de alguna u otra forma acercarnos a la sociedad, buscar... buscar... ... ...